Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo instalará la SIM card y la microSD en un Xiaomi 11 Lite 5G? Bueno, para las personas que tengan este equipo y de pronto tengan miedo de instalar la SIM card y la microSD, pues acá vamos a explicarlo cómo hacerlo. Lo primero para tener en cuenta, este equipo maneja una microSD, esta de esta pequeñita, esta debe ser clase 10. Lo otro para tener en cuenta es las llaves, bueno, son las diferentes llaves que ustedes van a encontrar en la caja. Si no tienen una caja, o digo, una llave, vamos a utilizar un clic clásico y convencional. Lo otro, para que tenga muy claro, este equipo también maneja la microSD, debe ser, digo, la SIM card, debe ser la nano, esta pequeñita, la micro y sin normal. Bueno, tengan en cuenta estas diagonales, son muy importantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la parte inferior izquierda del equipo, o sea, a este lado. Y si tomamos el equipo de acá, nos damos cuenta que, bueno, no sé si acá alcancen a ver el orificio que se ve. Vamos a ver, parece como súper negro. Ahí está. Vamos a tomar nuestro clip. Vamos a abrirlos, supongamos que no tenemos llave. Y si se dan cuenta, está este orificio, el que está casi que en la punta del teléfono. Uy, soy yo, tengo que hacerlo como duro. Vamos a tomar un poco mejor. Ahí ya salió. Si tengo que hacerlo como un poco con fuerza. Y lamentablemente, este equipo maneja una bandeja compartida. ¿Qué es una bandeja compartida? Que yo puedo instalar, no puedo instalar las tres cosas a la vez. Es decir, las dos SIM card. Este equipo es doble SIM card. Maneja dos SIM Maze. Es decir, que es doble SIM card. Y, lastimosamente, no lo puedo hacer. Acá me permite instalar la SIM 1. Y me dice que es de esta manera. Entonces, así iría una SIM 1 con la diagonal acá. Ahora, si voy a instalar la SIM 2, puedo instalar o la micro SD. Que iría de esta manera. Ahí. Y si voy a instalar la SIM card, debo retirar la micro SD. Para instalar la SIM card acá, a este lado, como le indica el dibujo. Entonces, iría una y dos SIM card. Recomendación a isolar. Si ustedes van a colocarle una memoria micro SD. A pesar de que este equipo tiene muy buen almacenamiento. Y no lo requiere. Pero, si ustedes lo hacen, deben apagar el equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, tal cual como lo sacamos. Yo lo saqué con esto hacia abajo. Ahí, lo que hago es presionar. Y, automáticamente, ya el equipo empieza a hacer la lectura de la SIM card. De las dos SIM card. O, en ese caso, la micro SD. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Antes que aparecen en pantalla. No siento mal. Chao. Hasta un próximo video. Chao, chao. Ja, ja. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!